Es preferible que sobre a que falte, dice el refrán popular. En junio de este año, el Ministerio de Salud emitió una circular en la que pidió ocultar los sellos negros de advertencia en los alimentos importados pre-envasados. Y con esto de eliminar el etiquetado frontal de los alimentos, pareciera que existen ciertos intereses no muy claros sobre este tema. Las personas expertas consideran que es necesario facilitar soluciones a la población para que disponga de información, que sea fácil de comprender lo que contiene cada producto. Un estudio centroamericano del 2022 concluyó que los consumidores expuestos al sistema de sellos octogenales de advertencia tomaron las mejores decisiones al comprar productos alimenticios menos nocivos para la salud. Varias organizaciones emitieron criterios contrarios al Ministerio de Salud y una de esas organizaciones es la Asociación Costa Rica Saludable. Y por ello estará como invitada una de sus representantes en lo que importa. Bienvenidos a lo que importa, un programa de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Y el tema, nuevamente nos unimos a un tema que está generando mucha polémica a nivel nacional y es sobre el etiquetado frontal de los alimentos importados. Para ello hemos invitado a una experta que ella es consultora en temas de registros de etiquetado y de sanitarios. Ella es graduada de la Universidad de Costa Rica y se llama Carla Benavides Aguilar. Un gusto que esté con nosotros y aprovecharnos de su experiencia. Mire, primero que nada, tal vez si nos ubica y nos contextualiza, ¿qué fue lo que usted recibe como asociación? Porque usted representa a la Asociación Costa Rica Saludable. Como asociación, ¿cuál fue el impacto de ustedes? Puesto que en realidad tenemos años de estar viendo el tratar de educar a la población para que lea las etiquetas. Correcto. Sí, realmente recibimos información de que el Ministerio de Salud está solicitando a las empresas que están importando alimentos que al momento de hacer su registro sanitario presenten la etiqueta con los sellos tapados para poder otorgarles el permiso. Entonces nos llamó poderosamente la atención porque realmente esto es como devolvernos un poquito en el tema de la educación al consumidor y de darle información a la gente. Y es una práctica que también incluso hay que valorar que hay un tema ahí de costos para las empresas que están trayendo los alimentos. No todas las empresas que importan son empresas grandes, hay empresas pequeñitas, medianas que también están importando. Y también he oído algunos comentarios de las personas que trabajan en la empresa que comentan que esto es un costo para ellos porque hay que considerar la etiqueta que van a poner, el personal, hay que verificar que el material de empaque no se dañe en este proceso de colocar estas etiquetas para tapar los sellos. Entonces realmente también hay todo un costo asociado a esta directriz del Ministerio. Ustedes han estado trabajando con las autoridades, han buscado reunirse, han buscado que sea escuchada la asociación y otras entidades porque paralelo a lo que ustedes han venido haciendo, también hubo un pronunciamiento del Colegio de Profesionales en Nutrición. Correcto. Sí, la asociación está trabajando con varias de otras instituciones, entre ellas por supuesto el Colegio de Profesionales de Nutrición para estos temas. En el caso del Ministerio de Salud se ha colaborado en algunas mesas de trabajo, pero no en temas específicos del etiquetado nutricional, pero sí hemos estado colaborando en otro tipo de programas para Plan Nacional de Salud, por ejemplo. Las autoridades, los he escuchado justificar que esto es necesario, bueno, dar una serie de explicaciones en torno a esa directriz. Sí, lo que nos llama la atención es que indican que no hay una reglamentación al respecto, sin embargo, el etiquetado nutricional como tal, el que está actualmente vigente, sí habla de que puede haber información complementaria. Nosotros no estamos objetando, nos están tapando la información nutricional, eso lo sabemos, que es bueno que la gente lo tenga claro. El cuadro de información nutricional que viene en el dorso del empaque se mantiene y eso no se está pidiendo que se tape. Pero esta es una información complementaria y el reglamento técnico centroamericano da la posibilidad de colocar información complementaria. Entonces, no es completamente cierto que estemos incumpliendo. Estamos de acuerdo que en este momento no hay una reglamentación para el etiquetado frontal en el país o en Centroamérica, pero sabemos que tenemos que trabajar en función de ir cada vez educando más a la gente y dándole la oportunidad de que pueda tomar mejores decisiones de compra. O sea, más bien aquí fue como todo lo contrario, en lugar de trabajar con las partes, toman una directriz y tienden a promover una ley para efectivamente evitar ese, o más bien tapar ese etiquetado frontal. Sí, incluso nos llama la atención que están diciendo que hay mesas de trabajo donde están ahorita hablando de estos temas para ver específicamente lo que tiene que ver con el etiquetado de advertencia. Pero por lo menos nos gustaría mucho saber quiénes participan de estas mesas de discusión porque la asociación que ha participado en otras mesas de trabajo con el mismo Ministerio de Salud para este tema específico no ha sido llamado. Y nos interesaría mucho que haya representación de la sociedad civil en este tipo de mesas de trabajo. Detengámonos un tirito en un momento en la asociación. Usted nos podría contar un poco cuál es el objetivo de la asociación, cuántos años tiene de funcionar, qué sé yo, hablarnos del perfil de la asociación. Tiene varios años, pero formalmente inscrita y legalizada aproximadamente tres. La asociación está formada por profesionales que están en otras áreas, que no están dedicados al 100% a la asociación, pero que tienen formación de salubristas, gente del área de la nutrición, médicos, donde el objetivo es trabajar en todo lo que tiene que ver con el ambiente alimentario del país. Queremos ayudar a que nuestra población tenga cada vez mejores opciones para su alimentación. Y sabemos que no solamente es un tema de la alimentación, hay otro montón de cosas que hay que trabajar. Pero la idea es hacerlo integral. Está formada por gente de muchas otras instituciones. Actualmente en la junta directiva casi que solamente habemos nutricionistas, yo que soy tecnóloga de alimentos y médicos. O sea, tienen un perfil de profesionales con mucha expertise. Sí, todos han trabajado, incluso tenemos personas que han trabajado por muchos años en instituciones que son absolutamente dedicadas al tema de la salud de la población. ¿En esta asociación trabaja en conjunto con, como usted decía, con diferentes instituciones y entidades privadas? Sí, ahorita estamos trabajando, casi que todos son ONGs, hay una asociación de pacientes también, hemos colaborado, nos han dado cartas de apoyo, el colegio de médicos, el colegio de enfermeras. Entonces sí nos estamos moviendo en que la alianza cada vez sea más fuerte, porque nos interesa mucho el tema a nivel país y también estamos colaborando con Centroamérica, con otras asociaciones a nivel de la región para estos temas de etiquetado y de nutrición y ambiente saludable en general. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Estamos de regreso con lo que importa y estamos hablando sobre la directriz del Ministerio de Salud para eliminar el etiquetado frontal de alimentos importados. Un poco, ¿qué representa el que en una sociedad que tiene índices tan grandes de problemas cardiovasculares, etcétera, originados por el exceso de consumo de alimentos, la obesidad, etcétera, y otras enfermedades asociadas a este tema, ¿qué implicaría el que efectivamente esa información se elimine? Estamos evitando que la gente pueda tomar mejores decisiones de compra. Estamos de acuerdo que muchas veces cuando usted tiene un producto que le encanta, su chocolate favorito, usted se lo va a comer, aunque ya sabe, ya usted sabe que tiene azúcar y que tiene grasa, igual se lo va a comer. Pero le permitirá poder tomar mejores decisiones, poder comparar productos, buscar cuáles tienen menos sellos. Porque la idea aquí no es tampoco que dejemos de consumir los alimentos pre-embasados. Yo creo que estamos todos claros en que no podemos ya vivir de las huertas en la casa, porque la gente no tiene un espacio o no tiene tiempo. La realidad es que la dinámica actual nos obliga a consumir productos pre-embasados. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es trabajar en conjunto para que la gente pueda consumir cosas que sean buenas, que tengan buen sabor, pero también que tengan una mejor calidad nutricional. Y en este sentido, el general, los tecnólogos de alimentos, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? ¿Se sienten, usted que viene de esa profesión, se sienten también como, no atacados, pero sí que les están causando problemas en su profesión? En estos temas que son tan polémicos, siempre van a haber dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que ahorita lo que está pensando es en el costo que le va a significar tener que sacar los sellos, pero también habrá alguna gente que considera, piensan que esto es una forma que nosotros queremos poner que los alimentos son como los malos del cuento, pero es que esa no es la idea, ¿verdad? La idea es más bien que cada día tengamos mejores alimentos. Yo creo que aquí es una oportunidad para la industria, para su proceso de innovación y desarrollo. Sabemos que actualmente muchas grandes empresas que hay en el país están trabajando en función de mejorar. Han disminuido la cantidad de azúcar, de grasa, de sal. No es un tema nuevo, no es algo que ahorita sale a la luz. Esto tiene años de estar ya en el país trabajándose. Entonces, en realidad, es una oportunidad para la industria y muchos tecnólogos lo ven como un desafío comenzar a buscar cómo hacer mejores perfiles nutricionales y que los productos mantengan su característica, su sabor y la crujencia, estas características que a la gente le gustan, pero con un mejor perfil nutricional. Sí, y es como, no sé, a mí me sorprendió realmente porque de este tema, inclusive recuerdo que fue en los años 90 en donde empieza a tomar auge, se empieza a preparar al consumidor para que efectivamente busque mejores productos o al menos que si se lleva el producto, tenga el conocimiento de lo que se está comiendo. Y hay como una contracultura. Bueno, entonces ahora ya empecemos a tapar todo. Lo que pasa es que desde los 90 lo que se ha venido aplicando es el etiquetado nutricional general, el cuadrito que viene atrás donde le dice el tamaño de porción, cantidad de calorías, grasa, azúcar, todos estos nutrientes. Lo que hemos visto con los años es que la información no está tan clara. Entonces, si a usted un productor le dice que tiene 200 miligramos de sodio, ok, y eso yo como lo interpreto, yo como persona, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, la información está, pero no es clara. Entonces, son indispensables estos etiquetados frontales en donde destacan más cualidades del producto. Sí, porque la gente en el supermercado va con poco tiempo, casi nadie va como con el tiempo de ponerse a comparar. ¿Qué es lo que permite el etiquetado frontal? Que la persona pueda tomar decisiones de compra rápido. En el momento usted ve y decide, este es el que me gustó, y entonces usted trabaja en función de que la gente pueda tomar mejores decisiones rápido. Es un tema, porque venir a leer la parte de atrás, incluso hay productos donde la letra es tan pequeñita que no se puede ver. Pero no son claros para todo tipo de población. Sí, otro factor que también es importante, no hay estandarización en el tamaño de porción. Usted ve una galleta que habla en función de 25 gramos y la de la par habla en 100, entonces usted tiene que ponerse a hacer la matemática para ver cuál tiene más calorías. Y mucha población no tiene tiempo y algunos ni siquiera tendrán las habilidades para poder ponerse a hacer esos cálculos matemáticos, ¿verdad? Yo he visto gente con la calculadora y necesito saber cuánto sodio tiene, ¿verdad? Entonces todo eso es tiempo, eso es lo que hemos visto. La información ya está, pero le falta un poquito. Tenemos que ir más allá para ayudar al consumidor. Y me preocupa también los nutricionistas que están aplicando dietas o tratamientos específicos para enfermedades como diabetes, etc., hipertensión, que es muy importante, hay casos graves que requieren una información exacta para poder no tener problemas de salud. Sí, ya sabemos que sí hay oferta de alimentos, de productos que son más saludables, porque sí los hay. Evidentemente la persona puede ir a buscarlos al supermercado, pero también nos hemos encontrado un poco el obstáculo de que a veces estos alimentos son un poco más caros. Entonces a veces la persona sabe que los necesita porque su salud se los requiere, porque tuvo un infarto, porque tiene diabetes, pero cuando va al supermercado, aunque hay productos, no es tan fácil, no son tan accesibles y tampoco son tan variados. Entonces si todos trabajamos en función de mejorar en general todo el perfil de todo lo que hay disponible, al final todos vamos a salir beneficiados y ese es el objetivo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, enseguida estamos con ustedes y continuamos con más de lo que importa. Estamos de regreso con lo que importa, hablando sobre el etiquetado frontal y las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, etiquetado frontal de los alimentos. Bueno, si continúa todo el proceso y existe la posibilidad de que ya efectivamente sea una disposición legal, ¿cuáles serán las medidas que va a tomar la asociación o entidades que se vean afectadas en ese sentido? Lo que estamos trabajando es, bueno, solicitándole al Ministerio que reconsidere su posición, porque consideramos que no es la más adecuada para la salud de la población en general, y también evidentemente colaborar con todos los proyectos que se están presentando. Sabemos que se está presentando un proyecto en la Asamblea Legislativa en este tema, entonces queremos trabajar en conjunto, el espíritu es trabajar todos en función de mejorar lo que es la salud. No queremos pelearnos y estar hablando de buenos y de malos, yo creo que aquí lo que queremos es colaborar, colaborar con el Ministerio, el Ministerio abrió la posibilidad de que hagamos discusiones, mesas de trabajo, queremos participar de esas discusiones y escuchar a las otras partes y ponernos ahora sí a debatir en términos bien técnicos sobre el tema. Ese es el espíritu, colaborar, ve cómo ayudamos para tratar de llegar a que haya finalmente en el país un marco jurídico para este tema. Y en la Asamblea Legislativa, ¿cuál es el ambiente? ¿Hay posibilidades? ¿Quiénes están manejando el tema? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que sabemos, bueno, el proyecto de ley lo presentó la diputada Álvarez, Andrea Álvarez, del Partido de Liberación. Correcto, de Liberación Nacional. Sí se ha estado tratando de medir un poquito el tema de cómo está a nivel de Asamblea, sabemos como siempre en estos temas tan complejos, sí hay gente que está a favor de ver el tema de la salud en primer lugar, y también habrá gente en contra, pero lo que queremos es trabajar en conjunto para hacer, visualizar y ver de qué forma podemos llegar a acuerdos todos para que esto de verdad salga. Bien lo ha dicho el representante de la Cámara de la Industria Alimentaria, don Mario Montero, y la ministra, nos han dicho claramente que esto lo tenemos que reglamentar, que no podemos seguirlo dejándolo así, a que sean otros países los que definan por nosotros. Entonces, ese es el espíritu, si ya tenemos un proyecto, lo que tenemos que hacer es trabajar todas las áreas involucradas y que tomen en cuenta la sociedad civil, que nos parece muy importante, porque nos han dejado un poco de lado en este tema, y es importante escuchar. Nosotros tenemos apoyo de instituciones de otros países, estamos asesorados por la Organización Panamericana de la Salud, tenemos expertos que son personas que tienen años trabajando en temas de salud, en temas de etiquetado frontal, nosotros tenemos un montón de herramientas que les puede ayudar para que todos tomemos una decisión en conjunto que sea la más adecuada y que también sea un consenso nacional. A propósito de la Organización Panamericana de la Salud, ¿cuál es la disposición en síntesis de ellos? Están a favor. De hecho, que estos temas de que hayan países que estén pidiendo que se tape, ha generado todo un tema de que por qué está sucediendo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, algunas instituciones, por ejemplo, CLAS, que es una institución de Estados Unidos, de la Coalición para Latinoamérica de temas de alimentación saludable, también ha manifestado, ha mandado un comunicado manifestando su preocupación en estos temas. Entonces, y todos estamos trabajando apoyados y asesorados con la Organización Panamericana de la Salud. Ellos han, evidentemente, por muchos años trabajado este tema, ellos asesoran en este tema. En Costa Rica, en el 2022, se hizo un estudio con diferentes tipos de etiquetado frontal de alimentos para ver cuál era el más adecuado y esto fue asesorado por la OPS. Ellos incluso fue con sus protocolos, fue aprobado por el Comité Ético-Científico. Entonces, sí es un tema prioritario para la organización y ellos están apoyando a todos los países que queremos trabajar en este tema. La verdad que a veces no me queda claro, cuando hay el discurso del Poder Ejecutivo, es que más bien quiere más comercio, que haya más posibilidades de trabajo y pareciera que esto también viene a poner barreras en el comercio. Sí, claro que es una barrera, porque evidentemente, si una empresa es pequeñita o medianita, el costo que le va a significar traer esto, posiblemente va a decir, no, la verdad es que mejor de momento. Mientras esto se aclara, no voy a traer productos de México, no voy a traer productos de Chile, porque me va a salir más caro. Entonces, sí, evidentemente, eso podría también generar un faltante de algún producto o que las empresas pierdan un poco de dinero porque ya hicieron alguna negociación y se les cae. O sea, también hay un trasfondo ahí de comercio que yo no sé si lo están valorando. Sí, realmente no me queda claro, pero también en cuanto a salud, a veces hay alimentos que son necesarios para ciertos tipos de alergias alimentarias, para ciertas enfermedades que no son muy comunes y las requiere la persona porque no puede comer todo lo que existe. Entonces, al dejarse de importar esos alimentos, le crean un problema a ese tipo de poblaciones. Y al final de cuentas, eso también es un tema de volumen de productos. Sabemos que la cantidad de productos importados ha aumentado. Hace unos años era muy poquito lo que uno veía en el supermercado. Hubo una gondola pequeñita. Ahora sabemos que es mucho el volumen que hay. Entonces, sí estamos conscientes que esto va a tener alguna implicación económica para ellos también. De verdad, desconozco, no he visto que nadie lo mencione y que se preocupe. O si le han preguntado a las empresas cuál es el costo que esto le significa. Porque yo sé que va a haber un costo si hay que colocar el etiquetado frontal después. Pero también si usted analiza los costos en salud que tiene este país tratando a los pacientes con enfermedades no transmisibles, al final se vuelve una medida costo efectiva. Yo sé que van a tener que hacer una inversión. Tampoco va a ser en un día. Se va a dar un plazo para que la gente pueda ir generando su nuevo material de empaque. Entonces, si usted hace un balance de costos, lo han hecho. ¿Quién ha estimado cuánto está perdiendo en la industria? ¿Cuánto puede ganar el país si todos mejoramos nuestra salud en general? En cuanto a la parte de niñez, porque también esa es otra población muy sensible que también se importan muchos productos, hay suplementos alimentarios, hay postres, existen comidas envasadas, etc. Esa puede ser una población bastante afectada cuando en tiempos atrás uno recordaba solamente una marca para no mencionarla, pero recuerdo yo que era la marca más popular y la que se encontraba en todos los supermercados. Hoy eso ha variado. Sí, tal vez nada más aclarar que todo lo que son los suplementos alimentarios, todo este tipo de productos, esos están fuera del reglamento etiquetado frontal. Esos no están sujetos a ese etiquetado. ¿Y por qué la diferencia? Porque por el tipo de perfil, generalmente para que un producto sea un suplemento nutricional, según la legislación de Costa Rica, tiene que dar un aporte nutricional importante a la población. Si no, no se lo recibe el Ministerio de Salud a hacer el registro. Entonces, digamos como que riñe un poco con el espíritu del producto. El suplemento ya por su naturaleza es un producto que está aportando nutrientes. Como asociación Costa Rica Saludable, usted que la representa y que está en ella, le dejo el último minuto para que nos diga en síntesis cuál es el impacto que va a tener esto y algo que no hayamos tocado en el programa. Yo creo que es el tema de recordar y enfatizar que el espíritu que nosotros tenemos es que queremos un mejor ambiente alimentario para la población. Hay muchas poblaciones de riesgo, hay mucha gente con enfermedades no transmisibles. Un estudio de la Universidad de Costa Rica nos proyectaba números muy alarmantes que para el 2060 el 94% de la población de Costa Rica va a tener o sobrepeso o va a tener obesidad. Y eso es muy grave si pensamos todo lo que eso implica a nivel, incluso para las empresas que se van a quedar sin empleados, las muertes prematuras, los costos para la caja en el tratamiento. Entonces, yo creo que nosotros podemos revertir esos números tratando de mejorar nuestra realidad. Sabemos que el impacto no se ve a corto plazo, es un trabajo que hacemos para hacerlo para futuro, pero sí vale mucho la pena empezar lo antes posible porque entre más tarde empecemos, más tarde vamos a llegar a esos números tan alarmantes y no queremos llegar a esa realidad tan alarmante que nos ve los estudios que nos han demostrado esa realidad que tenemos. Pues Carla Benavides nos ha puesto en contexto este tema del etiquetado frontal, la eliminación del etiquetado frontal de los alimentos. Hay mucho que discutir, vamos a ver en qué para y nada más agradecerle a ustedes. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.